¿Qué pasó muchachones? Tengo la personalidad Tengo la personalidad Me van a decir que ustedes no han visto ese video en las redes sociales Bueno muchachos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy es un día especial, 25 de junio Porque las personas de Manaví están celebrando su 196 años de provincialización Increíble, chévere, Manaví, tierra hermosa, tierra querida Tierra muy hospitalaria de mujeres guapísimas Bueno muchachones, ya que estamos en eso Les quiero comentar que yo me he recorrido un poco lo que es Manaví No he recorrido todos los cantones Cierto, para el video lo tuve que empezar otra vez Porque me di cuenta que no estaba enfocado Y que bueno, mi gato estaba tocando la puerta a carretito Para poder entrar porque es así de curioso Nada muchachos, les quería compartir que en esta provincia que es Manaví Yo me he estado recorriendo un poco O sea, yo haciéndome loco he recorrido un poco Manaví Y quiero como compartir contigo Esos cantones que yo he estado recorriendo Acá en Manaví Que no han sido muchos, pero he tenido la oportunidad Gracias a Dios, gracias al cielo, gracias al universo De poder recorrer un poco Manaví Y quiero empezar más que todo muchachones Diciéndoles que he recorrido no una, sino dos veces Lo que es el Monte Cristi Monte Cristi, guapísima Allá hay mucha historia también Tengo ganas de ir en cualquier otro momento Hacer un video específico de una de las historias que hay allá en Monte Cristi Como te lo he dejado por aquí Como el sombrero de Paja Toquilla Que es un sombrero que se llegó a vender En algún momento En... Recuerdo muy bien la historia Pero por ahí va Eso sería, me gustaría documentarlos Y traérselos acá al canal Y el otro sería subir el Cerro de Monte Cristi Que también sería brutal La primera vez que fui No lo grabé para el canal Porque en ese momento no hacía videos para YouTube Pero... La segunda vez que fui Que fue para una entrevista Sí se los grabé Por acá les dejo igual La tarjetita Para que vayan y Se vean el videito si quieren Otro que es el que siempre he estado grabando en mi mente Desde que fui Fue Puerto López Increíble bro Allá estuvo fenomenal el viaje Fuimos a Isla Zalango Que para mí fue... Wow Hicimos snorke Que nunca había hecho snorke Por cierto Estuvo increíble El snorke estuvo canzón también Estuvo bueno Es más quiero volver a ir Porque ya estamos en temporada de ballenas Y sería chévere Traerles a ustedes Mostrarles Cómo es la De las ballenas Allá en Puerto López Aunque aquí en Manta También se ve Otro cantón que he visitado acá Bueno Creo que este también va en Puerto López Que es el Parque Nacional Machalilla Fui a los frailes Que tienen que ir Ya he ido dos veces a los frailes Ese sí tengo video Pero acá se lo dejo también Este... Eso estuvo buenazo Loco Buenazo Esa playa es Cristalina Eso es una belleza Tienen que ir No pierdan la oportunidad De ir hasta allá Que está De locos He ido a San Lorenzo Que San Lorenzo Es mi sitio favorito Porque me queda Solo a 30 minutos Desde acá Desde la ciudad de Manta Y ya he hecho Varios videos en San Lorenzo Que es que no puedo dejar De ir a San Lorenzo Me parece Un sitio muy Muy tranquilo Muy bonito Para pasar ahí Que por cierto Hay video Te lo dejo por acá Creo que esos son Todos los sitios Que he visitado Acá en Manaví Pero quiero seguir visitando Acá en Manaví Ah por cierto Muchachos También Manta Que bueno Es donde vivo En estos momentos Y Manta Es el sitio Donde he realizado Más videos Sobre curiosidades Cosas suaves De acá de Manta Sobre el día a día De la ciudad Que está chévere Recorriendo la ciudad de Manta Que por acá También te van a estar apareciendo Esos videos recomendados Que he hecho Dos creo Dos o tres Y bueno Es chévere Manta es chévere La gente de acá De Manaví Por lo menos De acá de Manta Y lo que me he encontrado En Puerto López En San Lorenzo En Montecristi Son gente muy cálida Gente chévere Gente que te da Apoyo Te da la mano Te lo digo por experiencia Akira Akira Bueno este Es eso muchachos Gente de Manaví Debe estar muy orgullosa Por su provincialización Excelente Y nada muchachos Les recomiendo Que se suscriban A mi canal Para que no se vayan A perder Cuando empiece a viajar Por esas zonas Estaría bueno Que se suscribieran Y le darán like A este video Esto es un video cortito Que es más Voy a editarlo hoy mismo De una Para subirlo Hoy 25 de junio No estoy grabando Hoy 25 de junio Ah otra cosa muchachones De acá de Manaví Es la gastronomía Manava que se respeta Come salprieta Y también verde Acá se come mucho Plátano verde Y la salprieta Que en algún momento Voy a hacerle también Un video Sobre eso Que es buenísimo El corviche El pescado Que divinura De verdad Que la gastronomía Acá es increíble Me encanta A mi en lo personal Me gusta un montón Nunca en mi vida Había comido tanto maní Porque acá la gente Come full maní Y casi todos los platos Son preparados con maní En Venezuela Donde yo soy al menos O creo que no No existe Como que un sitio En Venezuela Que coman mucho maní Que todos los platos Se han preparado Con maní O la mayoría De los platos Acompañen maní Estar acá Y encontrarme Con esa cultura Que la gente Come mucho maní A mi por lo menos Me encantó A mi el maní Me gusta No lo había probado tanto En tantas variedades De platos Pero me gusta Me encanta Me fascina Ese biche de pescado Es increíble El biche de pescado La guatita Uff Manjar de los dioses Bro Al ceviche Le ponen también maní Yo no sabía eso No hace mucho Comí un ceviche Y le puse maní Que ven tan sabrosa De panas Que cosa más deliciosa No sé Cómo los manados Encontraron ese equilibrio Del maní Con los demás platos Al principio Yo lo veía como Uy le echan manía a eso Déjame probarlo Cuando lo probé Uff El cielo bro El cielo Me encontré por allá Con San Pedro Y le dije Bro esta gente Se merece el cielo Bueno muchachos Ahora si Ya voy a dejar De hablar tanto Muchas gracias Por ver este video Gracias por quedarte Hasta el final De este video Y te recomiendo Que te suscribas A mi canal Si quieres seguir viendo La ciudad de Manta Y cuando empiece A viajar por acá Por Manaví Y no sé Quizás vaya a la sierra Por ahí Me gustaría ir a Cuenca Me llama muchísimo la atención Cuídense Saludos a la familia Y nos vemos Así que Chao Saludos a la familia